buen día chicos manuel f sánchez desde murcia españa hoy el lunes 24 de enero del 2022 y se me ha ocurrido hacer este vídeo que será muy corto porque estamos en ese momento a principios de año cuando esperamos todo el reparto de los dividendos al igual que el año pasado sucedió por el mes de enero este mes va a suceder según no nos avisó andrés obrato que sucederá por todo el mes de febrero pero quiero hacer unos números mostraros unos números sobre lo que supone el tema de viviendo y vamos a cuantificar lo a ver si puede ser o podemos estar con ansiedad como parece ser que algunas personas tienen por ese reparto de viviendo que como ahora veréis el número pues la verdad se ha dicho aquí aclara bastante la cuestión vale y una vez dicho eso voy a pasar a compartiros pantalla ya mostraros esos números vamos a ver a propósito el fondo este que he puesto me gusta muchísimo el que tiene un por qué puede con cualquier como tomemos nota bien una vez que estamos aquí ya vamos a hablar de números y aquí puesto yo diferentes ejemplos imaginemos que el rendimiento de los activos líquidos que hemos tenido durante todo el año 2021 entendamos que los dividendos se perciben o se reparten del dinero de beneficios que generan las empresas en este caso nuestro hobby y en el caso de coca-cola por los beneficios que generen coca-cola el banco santander etcétera etcétera las empresas que reparten dividendos de ahí se saca el dinero para el reparto de dividendos entonces se coge el dinero que la compañía ha tenido de rendimiento durante ese ejercicio puede ser reparto de dividendos trimestral semestral anual cada compañía lo aplica con su criterio entonces el dinero que tienen una vez que han hecho la contabilidad del ejercicio en cuestión pues arroja un beneficio de ese beneficio se coge un porcentaje que eso aparece plasmado en el contrato que cada cada accionista tenga sobre esa compañía por el reparto de dividendos va a ser el 5 al 10 el 3 el 25 en en nuestro caso en el caso de nuestra compañía pues todos deberíamos de saber que lo que se tiene estimado utilizar para el reparto de dividendos va desde un 8 a un 35 por ciento siempre que la votación que se colgará en este caso imagino que se hará en nuestro blockchain haya votación suficiente o haya quórum suficiente que siempre se ha hablado un 75 por ciento cosa que no se ha dado nunca curioso la gente es bastante despreocupada y cuando no se da ese quórum como de aquí atrás ha venido pasando la compañía aplica un 12 por ciento el 12 por ciento del del beneficio neto que ha obtenido en el ejercicio en cuestión este caso anual más adelante andrés quiere que sea inclusive mensual pero de momento y teniendo en cuenta que somos un feto todavía somos un feto si que no somos ni un bebé llevamos solamente ahora en marzo de las tres años de recorrido señores entendamos eso que entendamos lo importante y lo importante que estamos en fase de construcción el recio de nuestro portafolio está compuesto de empresas startups empresas que se están haciendo que las estamos creando y un pequeño porcentaje está destinado a inversiones de inversión líquidas pero a día de hoy el porcentaje que se ha dedicado a inversiones líquidas pues bastante bajo lo cual implica que por mucho rendimiento que de ese pequeño porcentaje de empresas líquidas o de herramientas líquidas aunque uno fuera la persona que se encargue de separar todo fuera el gurú más más exitoso sobre una cantidad pequeña por mucho que quiera uno no puede obtener grandes rendimientos vale eso está trabajándose en ello para que la compañía cada vez vaya invirtiendo más en herramientas líquidas para esas personas ansiosas que dividiendo la palabra de dividiendo que es preciosa y con el tiempo nos dará muchísimas satisfacciones pero hay que darle ese tiempo entonces centrémonos en el caso imaginemos que el ejercicio anterior está por cerrarse el otro día se nos adelantaron algunas cifras pero yo he preferido hacer unos números redondos para que lo entienda cualquier persona imaginemos que el beneficio neto del ejercicio 2021 fuera un millón de dólares imaginemos esa cifra ronda por ahí como no va a existir ese quorum del que antes hablaba ese 75 por ciento de votación para que la gente decida acogerse desde el 8 al 35 por ciento como eso no se va a dar nunca se ha dado y no creo que ahora sea diferente pues la compañía va a aplicar una regla fija ese 12 por ciento todo eso está escrito en el paper y en todos los documentos que todos debemos de haber leído aparece ya que eso no se lo inventa no es una medida arbitraria vamos por parte de la compañía el 12 por ciento lo que se va a aplicar a ese rendimiento neto o ese beneficio neto de un millón de dólares del ejercicio 2021 bien pues los números son bastante fáciles de hacer si aplicamos el 12 por ciento a un millón de dólares el resultado son 120 mil dólares a repartir entre números redondos también son un poco más pero he preferido hacer números redondos para que sea más entendible entre 24 mil millones de toques en world crew que son los que hasta ahora están distribuidos entonces se repartió y hacerlo entre los toques que están distribuidos bien pues si hacemos una cuenta fácil que eso cualquiera lo puede hacer aquí para no tengáis que calentar mucho la cabeza eso va a arrojar un coeficiente de 0 puntos 0 0 0 0 0 5 repito 0 5 0 y un 5 ese coeficiente hay que multiplicarlo por la cantidad de toques que cada uno tenga y aquí vamos a los ejemplos imaginemos una persona que tenga 100 mil world crew fijaros que que datos más curiosos esos 100 mil cru los multiplicamos por el coeficiente y a esa persona o personas le van a corresponder de dividiendo 0.5 dólares que va a solucionar eso a nadie ni al que tenga un millón que es el ejemplo de abajo que le van a corresponder 5 dólares ni al que tenga 10 millones que los hay que le van a corresponder 50 dólares señores debemos de permitirme que yo hable tal y como lo siento para hacerme entender tenemos que entender deberíamos de ya tener el conocimiento suficiente y la educación suficiente para entender lo que son las inversiones lo que son las inversiones y da por hecho que las inversiones normalmente las inversiones con futuro se hacen a medio largo plazo no será lo mismo no es lo mismo repartir un millón de dólares de rendimiento anual que repartir mil millones pero para eso se requiere tiempo se requiere que bastante facturando que las inversiones en oro estén produciendo suficientes que hoy esté funcionando que la fábrica de diamantes esté funcionando en fin las herramientas que tenemos a día de hoy que empiecen a producir y las que se vayan incorporando que ocena empieza a facturar de forma importante y yo no tengo ninguna duda de ese ejemplo que he puesto de mil millones de beneficios netos anual pues no sé se puede llevar dos tres cuatro cinco años va a depender de diferentes factores pero no será lo mismo como digo y repito repartir un millón que repartir mil millones diez mil millones que no es desgastable no asustaros de los grandes números porque precisamente estamos en un disponemos de un portafolio que puede dar esos rendimientos cuestión de tiempo fijaros por ejemplo multiplicamos por mil en lugar de un millón que sean mil millones de rendimientos a repartir aplicando los mismos parámetros esta persona que tiene cien mil toques pues le corresponderán quinientos dólares bueno no es que sea una cantidad muy tarde está mejor al que tenga un millón le van a corresponder cinco mil dólares y al que tenga diez millones le van a corresponder cincuenta mil dólares de rendimientos de viviendos creo que esas cifras ya ya son bastante diferentes entonces la otra opción y por la que yo apostaría sin dudarlo y creo que cualquiera una vez que ve estos números es que no se repartan dividendos es que no tiene sentido repartir caldería cuando las empresas suelen repartir dividendos según lo tengan estimado en su contrato normalmente las empresas se debilitan porque están desprendiéndose de un dinero que en lugar de utilizarlo para potenciarse y para crecer lo reparten evidentemente cuando los rendimientos son muy altos a la actividad le gusta o le interesa que por eso es hacer y está de esa compañía le gusta que se repartan viviendo pero vamos eso es una medida matemática o contable que cuando una persona cualquier cuando una empresa cualquier empresa reparte dividiendo se debilita un poquito y eso nos pasaría a nosotros con esta cantidad tan irrisoria de reparto de repartir 120 mil dólares entonces creo espero haberme hecho entender y creo que los números son los números los números son estos entonces yo creo que lo inteligente sería de en lugar de estar ansioso reclamar o preguntar o esa inquietud por el reparto de dividendos mi voto sería que no se repartiera y creo que el de cualquier persona sensata sería igualmente el mismo el mismo tipo de votación vale bueno una vez dicho eso con esto ya es suficiente para lo que yo quería trasladaros espero que os haya quedado claro la realidad es esta los números no se prestan a interpretaciones los números son números vale un saludo un abrazo desde españa y vamos a seguir dándole que el conseguir esos mil millones en lugar del millón que tuvimos el año pasado es cuestión de trabajo de esfuerzo de 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 demostrar el sentimiento de propiedad que todos debemos de tener con nuestra compañía ahí se demuestra apoyar cada uno en la medida de sus posibilidades y si uno no ha de apoyar por lo menos no hacer comentarios negativos que en la mayoría de casos están basados en la en la ignorancia no en el conocimiento y en la información un abrazo y nos vemos